El cerdo ya hará, mañana, si te apuestas tú a que mañana sale el sol. Si piensas que habrá, mañana, todos tus problemas y tus dramas, nada son. Cuando el día es muy gris, estoy muy triste, la cabeza levanto y digo así, oh. El cerdo ya hará, mañana, es mejor que esperas la mañana, Dios quiera. Mañana, mañana, te quiero, mañana, pues eres un día más. Cuando el día es muy gris, estoy muy triste, la cabeza levanto y digo así, oh. El cerdo ya hará, mañana, es mejor que esperas la mañana, Dios quiera. Mañana, mañana, te quiero, mañana, pues eres un día más. Mañana, mañana, te quiero, mañana, pues eres un día más. Mañana, te quiero, mañana, pues eres un día más.